Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego, como siempre espero que les guste, lo apoyen ustedes con su preciosísimo like Este juego chicos, requiere conexión a internet, se juega en modo vertical y vamos a ver que tal Vamos a ver como nos va, tenemos este personaje ahí, miren ustedes, como con esa ropa gótica más o menos No sé, con dos espadas ahí, vamos a darle play por acá y vamos a ver que tenemos que hacer Ok, miren eso, miren ese poco de esqueletos ahí, llego hasta acá Ok, el ataque en ese caso es automático Bien, está atacando automáticamente nuestro personaje, simplemente lo estoy guiando Uh, miren eso, eh, hizo una licuadora buena ahí Bueno, bueno, bueno Vale, perfecto, fíjense ustedes que tenemos una serie de ataques especiales acá en la parte inferior derecha, ¿no? Que se van cargando pues a medida que los vamos utilizando, ¿no? Va cargando, tal, 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 ¿cuántos más faltan? Muy bien ¿Dónde está el otro? Vale, está en auto, en automático, aquí está, yo creo que lo puedo desactivar De momento no, de momento dice que no se puede desactivar, pero para mí creo que está bien Está bien Llegará el momento en el que nosotros podamos decidir en qué momento hacer diferentes tipos de ataques Miren esto, eh Está buenísimo ese Cada ataque especial que utilizamos luego obviamente tiene un tiempo para volver a aparecer, ¿no? Muy bien Atacamos por acá ¿Dónde está el otro? Bien, excelente, ahora por el lado de acá Tómalo Gráficamente se ve bien Uh, ojo, ojo A ver este, me voy a quitarme este de encima, eh Bien ¿Por qué? Porque me estaba ataque y ataque con esa flecha y ya me tenía la vida a la mitad Listo Creo que ya están todos, ¿no? No nos faltan más O sea, igual no me dice cuántos enemigos son ni cuántos quedan Simplemente van apareciendo, ¿no? Bien ¿Qué tal? A mí me parece bien A mí me parece que está divertido Bueno, vamos ahí Otra vez de una ¡Ih! ¡Qué chévere esta, mira! Jejeje Una licuadora ahí, eh Pero son muchos enemigos los que salen, ¿no? A ver, voy por ustedes Miren eso ¿Qué? ¡Oh! Vale Me han matado de una Podemos revivirlo viendo un video o con 30 gemas Y creo que no tenemos nada Bien Vamos a darle confirmar Eso es para que sepamos que no es tan fácil Y que habrá que ir mejorando el personaje, creo yo Sí, señor A ver, vamos a mejorarlo Por aquí Por 200 Listo Hemos mejorado eso Muy bien Está mejorado nuestro personaje Hay otras cosas que podamos Mejorar el arma Nada Ya no tenemos más O sea que Parece que hay una mejora como tal general, ¿no? A ver, mira Podemos abrir un cofre por aquí Bueno Vimos un video ahí Y nos han dado algo El siguiente se puede abrir dentro de Un día 23 horas Para poder volver a abrir ese cofre Bueno A ver, ¿qué pasa con esto? Podemos equiparlo Vale, lo hemos equipado Algo especial ahí nos han dado Y vamos a darle play nuevamente Me había olvidado Que sí estamos conectados a internet, ¿no? Pero lo bueno es De esa publicidad Es que tú puedes decidir Cuando verla ¿No? Cuando tú creas Que quieres ver algo Porque quieres ganar algún producto La ves Si no, pues No hay ningún problema Licuadora, licuadora Este está buenísimo, ¿eh? Vale Y por acá este también Este por acá también Vale Vale, lo hemos completado Estamos volviendo a empezar, ¿no? Es como el nivel número 1 nuevamente A ver si me aparece Sí, en la parte superior Me aparece el nivel 2 ¡Pum! Uf, ese está buenísimo Bueno Ojo, ojo Con ese tipo de atrás Que fue el que a ratos Nos atacó mucho Bien Tenemos 78% de vida Perfecto Ahora por acá Atrás Acá, por favor Bien Listo O sea, una vez que acabamos con ellos Ya nos dicen Mira Puede salir Y nos muestran la parte superior ¿No? Bien Vale Nuevamente Esperemos que cargue todo Uy, hay uno que se demora casi una hora cargando Hay uno que se demora casi una hora cargando Vale, vale Vamos a darle a estos de acá atrás Por favor Vale Tenemos 16 de vida nomás Señores Vamos a esperar que cargue un poquito Las ayudas Ahí está Bien, bien, bien Buenísima esa Buenísima esa Porque el problema es que tenemos muy poca vida También estuvo buena la idea de empezar atacando primero a los que tenían ese arco Yo me pregunto ahora cómo Será que nos van a dar un poquito más de vida ahora Vale Estos Que tienen, por ejemplo, las espadas No me van a atacar siempre y cuando no estén cerca de mí Vamos Pero es un momentico que cargue Seis El poder de abajo Cuatro, tres Dos Uno Listo Está listo Está listo porque vamos a ver Con qué nos vamos a enfrentar Dios ¿Cuál poder es este? Buena, buena, buena Otra vez Oh Bueno Me mataron ahí por treinta No tenemos treinta O podemos ver un video Pero en el momento no queremos ver Bueno, no está No está fácil, ¿eh? Bueno Habilidades Podemos girar Vamos a ver Por favor que me den una habilidad buena Nivel cero Dice No sé para qué funciona Y para qué sirve eso Esto puedo mejorarlo por doscientos Ahí está Lo hemos subido de nivel Y ya lo tenemos más No tenemos más, ¿eh? Vale Vamos a poner por aquí nuestro nombre Perfecto Muy bien Confirmar Y Vamos a hacerlo otra vez La última vez Bueno Ahí está En combate automático ¿No? Bueno Vale Hay dos cosas, chicos Hay una opción Que supuestamente yo creí que estaba rato de habilitar Y es el combate automático Pero en combate automático Él hace todo En este caso yo lo he desactivado Y yo me estoy moviendo Hacia donde yo quiero Pero El personaje lo que hace automático Pues es el ataque ¿Vale? Pero cuando activamos el combate automático Ahí es prácticamente Nosotros no hacemos nada Quitamos las manos de los controles Y que él haga todo Pero no Obviamente no Ahí se le resta muchísima Emoción al juego, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta Por ejemplo Mira, yo no me Hay algo que me he dado cuenta Y es En este caso Con este tipo Que se escudriña por acá Que es el que más daño nos hace Porque es el que tiene Es el que tiene La flecha Y pues claro Como está lejos Me está atacando Y yo no me estoy dando cuenta Creo que esta vez Si podemos bajar un poquito más Toma este Me molesta aquí Muy bien Y queda uno por aquí Si no estoy mal Uno más ¿Listo? Vamos Vale, creo que ahorita Podemos avanzar un poquito más Creo que tenemos ya Suficiente vida Para avanzar un poco más Pues puedo Voy nuevamente por acá Voy nuevamente por acá Eso es Tómalo Eso es Tómalo Bien Ahora sí Ahora sí que se vengan todos estos Uff Bueno, otra cosa Tampoco meterse En el medio de eso Porque nos atacan por lado y lado Bueno Está bueno Porque la dificultad No es tan fácil O sea Tiene Tiene su nivel de dificultad El juego Bien Falta uno más Listo Vale Creo que hasta ahí Ya pudimos pasar este Por fin Lo hacemos acá Bien Ahí atrás Sí, ahí atrás Hay tres Ahora Hay tres Con flechas Acá Listo Me quito eso de encima Y ahora sí Ya Esto es otra cosa ¿No? Acá estos Por favor Por acá Eso es Eso es Eso es Y por aquí Muy bien Creo que ya Oh Lo pasamos Ese nivel que estaba Complicadito Chicos Ahora vamos bien Oh Vean esto Dios Nos va a contar el grandulón Ok, ok Salgamos de aquí ¿Qué hago? Ah Me puedo mover así Ok Mévete 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 Oh Aquí, aquí Por acá Por acá Vamos Vamos Corre, corre, corre Perfecto Volvemos Y nos pasamos Por acá Vale Aquí Corramos Porque nos ataca Salgámonos de acá Excelente Ya falta poco Falta poco Vale, vale, vale Oh Muy bien Reclamamos 21 10.000 A ver Muy bien Lo hemos derrotado Ese estuvo bueno Ese boss No estaba como Tan complicado Pero Había que tener Cuidadito ¿No? Bueno Vamos a empezar Viendo Uh La La Déjeme Déjeme pasar Por favor Que ya tenemos Una táctica Boom Quítese Quítese De aquí Por favor No me van a dejar Pasar Ojo 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 Sal Sal De ahí Por favor Rápido 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 Eso es Bien 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 Primero Estos Miren Miren Eso es Corre Corre Por acá Corre 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 Falta Otro Falta Otro Falta Otro Vamos Aquí Vale La táctica Está en Primero Darle A estos Definitivamente Chicos Tampoco No dejarnos Rodear Bien Salimos Por acá Eso es Oh Vale Vale Por acá Por acá Por acá Por acá Uy Eso Muchísimos No me quiero Dejar rodear De ellos No me quiero Dejar rodear De ellos Hasta aquí Estamos atacando Bien Vamos Para acá Para acá Por acá Bien Ahora acá Venga Venga Oh No Dios Me quedé quieto Un ratico Y me pasaron La factura Buenísimo Vale Pues venga chicos Vamos a ir dejando La radio del juego Por aquí Está chévere Tengamos en cuenta Que no es nada fácil Pero Que nosotros podemos Ir mejorándonos El personaje Poco a poco Para que Podamos avanzar Muchísimo más Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Hasta la próxima Chao 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 Chao